Hola, ¿qué tal? Jorge Santamaría. Carlos, yo tengo una pregunta muy específica y es acerca de la parte de la música. Todavía hay, tanto en venta como en las redes, todavía hay los discos que ustedes grabaron juntos, tanto tú como la señora Ida. ¿Qué pasa con el tema de las regalías? ¿Quién tiene los derechos? ¿Cómo están repartidos? ¿Los tienen las disqueras? Algunas eran independientes, otros producidos por ustedes. ¿Cómo está esa parte, Charlie? Todos los discos los produjo IM, Ignacio Morales, en paz descanse mi compadre. Desgraciadamente, ellos tienen los derechos. Digo desgraciadamente porque hasta ahorita nadie da la cara por IM. Creo que ya se apareció y se la vendieron a otra disquera, pero eso es otro tema. Pero hay que verlo también, porque no me han pagado regalías a mí, y yo creo que menos a ella. Cada quien es independiente, a cada quien le van a dar sus regalías. Chamín Correa también está involucrado en el tema de regalías porque él fue el productor, pero hasta ahí es lo único que sé que después es otro asunto que ojalá mis abogados me ayuden a resolverlo. O sea que, de cierta forma, van a tener que los abogados sentarse a acordar el tema de esos derechos, porque los discos, tanto digitalmente como físicamente, siguen vendiéndose. Sí, pero tienen que sentarse con el representante legal o el representante de la disquera IM. Yo con ella, con... Aida no tengo nada que ver ahí, absolutamente nada. Ok. Bueno, gracias, mi Charlie. Gracias. Gracias.